Las ganas me sobran, pero falta amor Y antes era sexo daily, como Shettin y Haley Dos botellas de Bailey, para hacerte mi baby Yo ponía la mini, te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copiados de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal, me cuente tus dramas